A-E-I-O El ahorro en el hogar es importante y por eso es tiempo de conocer Mercado El Gringo Loco Contamos con departamento de carnicería, panadería, abarrotes, frutas y verduras Cuando de ahorro se trata, aquí ahorra más que los demás Se llegó la primavera Por agradecimiento a nuestra clientela vamos a grifar una carnita asada ¿Quieres participar? Es fácil, solamente dale like a nuestra página comparte nuestro video y ponga su nombre en los comentarios porque aquí ahorra más que en los demás Te invitamos a visitar El Gringo Loco El Gringo Loco